Aparecieron los nombres y no estaban las cosas, los calendarios inlindes como una mancha inútil de vacío. Los peldaños, ya estériles, desfallecieron. Quedaba mi pozo jugando a asaltar el aire y las heridas criadas en toda la escalada. Esta niebla reciente quita alguna estrella. El dolor del pobre carcome sus ojos sin mirada y el dolor del poder crece al ser menos ricos. El planeta sigue despoblado de los hijos legítimos. Poema titulado El planeta Del poeta Marcelo Díaz García De fondo, Sakamoto Ryuichi Del poeta Marcelo Díaz García Del poeta Marcelo Díaz García Del poeta Marcelo Díaz García